Hoy se verá, el líquido se cortará Hoy la marioneta se quiere liberar Es que está cansada, un poco de protata Porque maneja los hilos de este lugar Esca, la marioneta quiere bailar Esca, la marioneta quiere bailar Esca, la marioneta quiere bailar Esca Hoy se verá, el líquido se cortará Hoy la marioneta se quiere liberar Es que está cansada, un poco de protata Porque maneja los hilos de este lugar Esca, la marioneta quiere bailar Esca, la marioneta quiere bailar Esca 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 ¡No, no, 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 no! ¡El que querido marioneta, la marioneta es K!